Soy el doctor Claudio Isamaniego, interventor de la obra social IACEP. Hoy estamos inaugurando, digamos, el edificio nuevo, que queda en Valle San Miguel, Jonasana, 4.35, ¿no es cierto? Estamos todavía en plena mudanza, ustedes ven, de todas maneras creo que estamos atendiendo bien al público, tanto a las farmacias como a las órdenes médicas, así que supongo que la gente está también contenta por ese motivo. Hubo muchos afiliados, mucha cantidad de gente, mucho, mucho, pero a todos se les satisfez, así que no hubo problema alguno por lo menos. En este edificio el 100% de las prestaciones se está teniendo, farmacia, órdenes médicas, afiliaciones, etc. Quiero resaltar que quedó en la calle Moreno 1170 una partecita, hasta que se acostumbre la gente y no sabía seguramente todavía de la nuestra mudanza, por lo tanto eso va a permanecer una o dos semanas hasta que traslademos todo en este lugar. Lo que, digamos, dicta la provincia, la nación inclusive, el distanciamiento posible, nuestra farmacia está trabajando todos, son empleados como Arbijo, con protección, tratando de que la gente no se aglomere, hay unas horas de espera no muy amplias, pero de todas maneras estamos respetando la distancia, sillas de por medio y todo lo que indica el protocolo en este momento. Estamos teniendo de 7.30 a 12.30 y a la tarde de 17.19. Y el horario es de farmacia sobre todo, ¿no es cierto?, eso es de farmacia y atención de órdenes médicas. Estamos cumpliendo casi con todo, digamos, yo diría el 90% estamos cumpliendo, seguramente hay algunos faltantes todavía, pero estamos en el camino de solucionar muy pronto. La demora es, el problema es que la mayoría de los laboratorios están en Buenos Aires, ¿no es cierto?, y entonces no es tan fácil conseguir traer el medicamento acá, tienen que pasar varias provincias, cada una tiene sus protocolos, tenemos que respetar la cadena de frío en algunos medicamentos, por lo tanto tampoco es tan sencillo conseguir las provisiones en tiempo y forma. Queda una partecita de atención médica, digamos, de órdenes médicas y de órdenes de consulta. En Moreno 1170, acá, por supuesto, en este momento Casa Central, y en todas las sucursales, en calle Italia, en el 55, de luna a viernes y la farmacia, por supuesto, también atenderse a la mañana. 23 Noticias. 23 Noticias.